Música Aquí en una vuelta a la playa amigos, me encontré este caracol, miren Ahí lo encontré, en la orilla y este tipo de especie de... Me dicen que es estrella de mar, pero no estoy muy seguro Creo que es una estrella de mar, según me han dicho Pero yo, las estrellas de mar son, yo las conozco así que, como las normales, así con picos Pero esta es una redonda, incluso trae una florcita dibujada en la espalda, por decirlo así Pero se mira muy, muy, este, muy diferente a las que yo conozco Pero se mira increíble Aquí se las presento, a ver si, si alguien sabe cuál es el verdadero nombre Y ahí me lo puede comentar abajo, en la cajita Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!